Números rojos en las bolsas europeas para despedir esta primera jornada de la semana después de que el domingo en Twitter Donald Trump amenazara a China con la imposición de nuevos aranceles a partir de este viernes por valor de 200.000 millones de dólares elevándolos del 10 al 25% y todo esto después de que el mercado ya descontará un inminente acuerdo entre ambas potencias. Así las cosas, hoy Europa ha cerrado con caídas de más del 1%, el más moderado ha sido el IBEX 35 que ha conseguido reducirlas al 0,8% con lo que ha salvado los 9.300 puntos en una jornada en la que la constructora ACS ha sido el valor más castigado, se ha dejado un 3,5% replicando lo que ha hecho su filial australiana que se ha dejado más de un 7% después de que una firma de análisis de Hong Kong haya puesto en duda sus resultados. Junto a ello las empresas más castigadas por esta guerra comercial Técnicas Unidas, ArcelorMittal o Cia Automotive que se han dejado más de un 3% y en Europa el sector automovilístico ha sido también el más penalizado, algunas compañías como BMW o Volkswagen se ha dejado más de un 2%. Y mientras tanto las miradas vuelven a centrarse en los resultados empresariales, al cierre de este lunes va a presentar sus cuentas ENCE, mañana lo harán cinco compañías del IBEX 35. Por su parte el barril de petróleo brand de referencia en Europa, el petróleo también ha caído en esta primera jornada de la semana afectada por la imposición de aranceles a las exportaciones de productos. Pueden seguir informándose en bolsamania.com